En el rubro va a ser 45 años, porque empecé a los 15 a sacar fotos ya en mi barrio, que era una época que jugaba al fútbol, trabajaba en una casa fotográfica a partir de los 13 años, y bueno, a los 15 ya tenía mi camarita, era una camarita aficionada, era una Kodak, Iztamati se llamaba, y bueno, ya para practicar iba a la cancha, antes de jugar sacaba las fotos de la formación y algunos más que me pedían, y después les vendía, mandaba a revelar. Así empezaste, ¿y cómo te surgió, digamos, agarrar una cámara y empezar a hacer? No, yo, mi primer trabajo fue canillita. Ah. A los 11, casi 12 años, empecé a vender diario, yo vivía en el barrio Parque Adán, de acá de Posada, y en el barrio Kennedy, que queda al lado del Parque Adán, había una distribuidora de diario, que era un diario nomás de esa época, y bueno, le fui a preguntar, era una familia, o Rivergen, me acuerdo el apellido, y si podía vender diario, pero sí, me decía, está animada, sí, sí. Con 11 años. Con 11 años, sí. Y nosotros somos una familia numerosa, muy pobre, éramos dos hermanos totales en esa época, bueno, éramos seguramente siete, ocho, por ahí cuando yo tenía esa edad. Ahí del Parque Adán, ahí. Sí, del Parque Adán, sí. Y bueno, mi papá, después con el tiempo, empezó a trabajar en Vialidad Provincial, y se iba a trabajar en Estudio Proyecto en el interior, y te abrían rumbo, así, quedaban ahí en Carpa, un mes más o menos, y bueno, y nosotros teníamos que tratar de ayudar a mi mamá. A rebuscarse. Todos, sí, a rebuscar, y bueno, a mí me di cuenta que podía vender, porque un vecino mío vendía, y bueno, así empezaba en Vialidad, y me gustó mucho, porque bueno, ganaba dinero. ¿Vos ibas a la escuela también, o? Sí, iba a la escuela, sí. Y bueno, y ahí a los 15 comenzaste con... Ya a sacar, bueno, a los 13 años, un padre, un cura de Itatí, mi mamá le había dicho si conocía algún negocio, si quiere tener un chico, antes se llamaba cadete, los chicos que trabajaban. Y bueno, él le dijo a mi mamá, hay una casa de fotos en el centro que me pidió un chico, así que si querés traer a tu hijo, bueno, me fui a Bolívar, casi Colón, la galería que, Galería Posada se llamaba antes, y antes de Cambio Masa, una galería en el fondo estaba en Foto Estudio Yaquiel, que era de Juan Yaquiel, un fotógrafo que vive hasta ahora, pero dejó de... en el 81 dejó todo la... El rubro. Sí, era un fotógrafo, uno de los pocos, muy conocido, y bueno, me llevó mi mamá y le dijo, es chico, no sé si yo quiero para limpiar el negocio, para hacer unos mandados, me probó ahí, bueno, yo encantadísimo, hacía todo lo que me pedía, y bueno, cuando terminaba le decía, ¿y qué más puedo hacer? Porque ya terminé de limpiar el vidrio, de limpiar el piso, y me enseñaban hasta de limpiar el piso, porque uno, yo no sabía, ¿no? Y bueno, así empecé, después ya empecé a atender el mostrador, y escuchaba como él, antes se compraba, o sea, ellos vendían rollos, vendían camaritas, explicaba cómo se agarra la cámara para sacar la foto, para que no se le mueva la foto, y cómo se carga la película, y todo eso, y yo atento ahí siempre, entonces yo tenía que también darle esa sugerencia a los clientes. Aprender para poder sugerir al cliente. Sí, entonces, después cuando tenía mi cámara, aplicaba todo eso en la práctica, y el tema de tener la cámara, bueno, hizo que saquen la cancha, que me gustaba mucho el fútbol, siempre me gusta, hasta ahora no, pero jugaba al fútbol como era chico, y ahí sacaba la foto, encantadísimo, y ya le empecé a cobrar, ¿viste? Ahí ya empezaste a alucinar, digamos, con tu canción. Claro, sí, y bueno, por eso digo que empecé a trabajar desde los 15 años como fotógrafo, aficionado, diríamos. ¿Y cómo llegaste a los medios? Porque bueno, hoy, si bien creo que no estás en ningún medio en particular, estás colaborando con varios, ¿no? Sí, 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 bueno, ahí creo que el fotógrafo este, la familia Yaquiel, puso una sucursal, yo hice el servicio militar, ellos me esperaron, me dijeron, cuando salí del servicio, vas a empezar a atender una sucursal que queda por la avenida Uruguay, frente a lo que era Pomaco, antes ahora ni se llama más Pomaco, así, en la avenida Uruguay. Bueno, y fue así en el 79, casi 80, salí de la Colimba, diríamos, y me instalé ahí a trabajar como empleado, pero ya solo ahí. Y así hasta que esa época el señor Yaquiel era una persona que trabajaba muchísimo, y le gustaba la caza y la pesca, me acuerdo que antes era todo, se podía salir a cazar, él tenía como deporte, sí, entonces se preparó también en su año de trabajo, entonces pudo dejar, si iba a dedicar, no sé a qué cosa así más liviano, y ahí me propuso si quería agarrar, yo le incorporé a un hermano, después a otro, a trabajar ahí en la empresa, no sé, en el negocio. Y bueno, si me animaba a agarrar como la sucursal, eso como parte de la indemnización, diríamos, y me re gustó, me dejó todo el negocio, cámara, mostrador, todo, todo, yo seguía trabajando, pero ya como dueño, diríamos, yo tenía que seguir pagando el alquiler, que era... ¿Tan joven ya y a cargo de...? Sí, ya tenía casi 21 años, eran 81, y bueno, pusimos ahí fotos Farinha, hermano, me acuerdo, Carlos, que era mi hermano, que está en España ahora, vive allá, trabaja allá. Y bueno, ahí arrancamos, muy bien, con todos los servicios, antes el fuerte del fotógrafo de esa época era la fotocarnet, para hacer dinero, diríamos, todos los días la gente, fotocarnet para el documento, para el carnet, para las cédulas, y bueno, esa foto. Y después la otra cosa era la foto de peritaje, la foto del seguro, eso tenía otro precio, todos los talleres me llamaban, me iba a sacar la foto para el seguro, todo eso era trabajo. Y después, bueno, los fines de semana, los 15, casamientos, todo eso, bautismo, comunión, todo eso, ¿viste? Después la fiesta de los egresados y todas esas cosas. Y bueno, y trabajaba mucho, hasta que después, bueno, en el 93, 94, por ahí empezó a tener problemas económicos, como todo, ¿viste? Y bueno, tuve que... quería empezar otro trabajo. Y justo había... le había encontrado a un periodista que yo le conocía como periodista en el territorio, que se había desvinculado al territorio y salió como malo, ¿viste? del diario, porque tuvo un inconveniente ahí con la empresa. Salió y puso una revista, y con... fuertísimo político, ¿viste? Y yo no entendía nada de periodismo, me dice, vos sabés que yo necesito un fotógrafo. Bueno, yo pensé que era todo fácil, pero dale, vamos a trabajar. Bueno, me dijo, te voy a pagar tanto, empezamos. La primera cobertura era un seguimiento al gobernador de la puerta. Bueno, allá en la garita, me acuerdo, me bajé, hice una foto ahí con velocidad. Esa foto no tenía bien claro, yo no sacaba fotos así, siempre era lo... Preparaba, le peinaba, qué sé yo, le arreglaba la corbata, no sé, ese tipo de fotos. Bueno, empecé y para mí todo nuevo. Y es como que me agarró un desafío así de... me empezó a gustar. Bueno, era el único fotógrafo en esa revista y me di cuenta que había que conocer la gente. Claro, el fotógrafo no tiene que solamente ir y disparar. Sí, porque era el único fotógrafo y el periodista también estaba como solo, ¿viste? Y yo como que salía prácticamente solo a hacer las coberturas y me costaba mucho. Y bueno, eso me llevó a que intente conocer la gente. Me decía, me daba una lista de fotos que se necesitaba o eventos que había para tratar de lograr la foto, política, casi todo. Y bueno, ahí empecé a conocer a la gente y bueno, ahí empecé en lo periodístico. Claro, siendo uno de los más conocidos. Sixto, pasaste por situaciones bastante duras, como todo ser humano, pero bueno, cada uno en su esencia, digamos, para cada uno, su situación es siempre muy complicada. En tu caso, ¿cuáles fueron las situaciones que te marcaron en paralelo en tu vida? Bueno, voy a seguir con la parte del trabajo, que pasé muchas cosas no agradables, diríamos, y también agradables. Pero justamente en esta experiencia de involucrarme en el trabajo como reportero gráfico, yo como todas las cosas que trato de hacer, trato de hacer con toda la pasión, con todas las ganas y tratar de llegar al objetivo que a veces es lograr la foto para que el periodista o la persona que va a utilizar la foto esté conforme y que le sirva, ¿no es cierto?, para lo que va a ser. Y en esa revista, como era una revista opositora al gobierno, era muy duro, el periodista decía, por ejemplo, el fulano es corrupto y no sé qué y durísimo, ¿viste? Y tenía sus razones o no, la persona tenía sus pruebas, siempre se manejaba con pruebas de papeles, de juzgados y qué sé yo. Yo veía esa parte, pero no me involucraba mucho, yo lo que quería era hacer lo mío. Claro, la foto. Y yo confía mucho en el periodista que Aníbal Kovalki se llama. Y bueno, ahí una vez me detuvieron en la casa de gobierno, fui a hacer una cobertura, me acuerdo que iba a hacer una foto cuando salía el ministro de gobierno, Luis Cáceres, y bueno, me decían que me tengo que retirar de ahí, yo estaba esperando que termine de hacer unas notas, no sé qué, y cuando salía yo de su oficina yo le tenía que sacar la foto. Y bueno, había una orden que me sacaran de ahí, y bueno, me sacaron así como agarrado, así, sí, sí, yo con mi cámara, esas cosas yo no entendía, porque yo buscaba la foto y no entendía, no señor, pero yo, retírese de acá y qué sé yo, esas cosas sí me dolían mucho. Porque yo no entendía mucho de política, nada, yo estaba trabajando y sabía más o menos que no estaba haciendo una cosa mala, diríamos, para que me hagan eso. Bueno, esas cosas me dolían mucho, y de eso varias veces. Una de las que me dolió mucho fue cuando fuimos a hacer una recorrida, porque la persona, teníamos después un equipo que repartíamos la revista y cobrábamos de paso, fuimos en Apóstoles, justo donde había muchos funcionarios de esa época que estaban dentro del gobierno. Fuimos y hicimos la revista y bueno, repartíamos y cobrábamos, y qué sé yo, y yo haciendo fotos, porque había una sección de sociales dentro de la revista, que eran cuatro páginas, que había que sacar sociales, la gente conocida o no, qué sé yo, una foto color así. Y bueno, entonces me pareció bien, entré en una galería, tipo un shopping ahí en Apóstoles, y estaba sacando, y yo ya conocía bastante eso, eran 97 por ahí. Y visto que venía la hermana de Puerta, que era gobernador, la hermana era la señora de un concejal de ahí, y bueno, le saqué una foto, y bueno, tuvo una reacción la señora, y me preguntó para qué la foto, y yo, con toda sinceridad, le dije para la revista Shopping de mensaje. Y bueno, ella conocía, bueno, me tiró una botellita, me acuerdo, de agua, así, todo un problema, ahí vino la policía. Bueno, al rato... Había mucha agresividad en esa época, digamos, y como... Sí, sí, había agresividad porque le chocaron la camioneta al cobalt. Y antes, no es como ahora, que al momento, al minuto, se viraliza por todos lados, como que... Sí, costaba más. Bueno, el tema es que ese día me acusaron que yo robé un libro de arquitectura. O sea, fuimos a la policía para declarar por un choque que hubo ahí, que le chocaron a él. Y a veces estaba todo orquestado, diríamos. Bueno, nosotros fuimos a la policía, nos dejaron detenidos, entonces, a la noche, revisaron la camioneta, y como que encontraron el libro, y que ese libro yo robé. Así, dijeron. Y bueno, esas cosas me re dolieron. Te marcaron para amar, digamos. Después, con el tiempo, bueno, la doctora Sueta, me acuerdo de Alén, me quedé libre, diríamos, de... Pero esas cosas, esas cosas muy injustas, sí. Yo que trabajé de niño para tratar de hacer bien las cosas, honrar a mis padres, viste, que siempre me inculcaron el respeto y el trabajo. Porque trabajaste desde muy pequeño. Entonces, sentí todas esas cosas, bueno, te cuento que eso, una de las cosas que me dolieron mucho. Y después hubo otro, por ejemplo, cuando un man me agarró el cuello, acá en el aeropuerto, hacía tres meses que la habían matado a cabeza. Entonces, todo esto que te estoy contando, me acuerdo que salieron todos los medios nacionales. Esto de Apóstoles, me acuerdo que estaba el diario Perfil que salió, que acá, acá, justo Marcelo Armada era el que tenía como referente, era referente acá en Misiones. Corresponsal. Me acuerdo, corresponsal. Y, bueno, salió ahí, salió en Clarín, salió en Nación, todo. Y, bueno, y eso, eso de Humada también, porque salió en todos los medios salió. ¿Y ves que cambió, digamos, toda esta forma? Hoy la gente es más respetuosa, el político es más respetuoso, o es otro tipo de periodismo el que hay que, el que se hace, digamos. Periodismo gráfico, estoy hablando, tuyo, digamos, el que te toca a vos, ¿no? Que ir y sacar la foto, que también tenés que relacionarte, digamos. Sí. Para mí cambió, porque yo cambié de medio. Después, con el tiempo, me incorporé al territorio, que me llamaron en el 98, y, bueno, y ahí cambió, porque la gente sabe que en esos momentos, igual yo nunca tuve una reacción, ni cuando me agredieron, ni nunca fui reaccionar mal. Siempre me callé y traté de tratarle con respeto. Entonces, para mí cambió, porque hay otra mirada del medio que estoy. Igual, yo creo que si uno está en un medio así, también te muestran así, rechazo, no sé, cosa que yo vivía eso. Pero bueno, para mí cambió, y bueno, también te van conociendo mal. Claro, después de tantos años, ya es difícil, que, digamos, tenía que ser muy corajudo, en cierta forma, como para tratar mal a alguien tan conocido. Sí. Bueno, y esto por ahí, un poco de lo que te quedó, de recuerdos que no son, que son poco felices, si se quiere. ¿Y cuál es el momento más lindo, que recuerdes, o los momentos, que te regaló esta profesión? Bueno, el conocer primero mi provincia, porque la verdad que yo con, este, con el trabajo de esto, de trabajar fin de semana, y siempre, no conocía ni el interior de misiones, muy pocas veces podía ir, muy fugaz, y muy rápido, y bueno, y después con esta cobertura conocí las cosas lindas que tenemos en nuestra provincia, y la gente. Y bueno, y dentro de ir a cubrir fotográficamente, muchas cosas, esto día me estaba... ¿Hay alguna foto que te haya marcado y que digas, wow, esto hice yo, y que te quedó en tus registros, digamos, mentales? Sí, esto día me estaba acordando una cobertura que fui a Macele, en Puerto Illa, fuimos con Patricio Dado, no me acuerdo que estaba corresponsal en Clarín, acá, y le hizo una nota a Ivonne, a la hermana que falleció hace un año, y fuimos, y cómo vivía, y era todo como un colegio, tenía de chicas, chicas grandes, y cómo vivía, y cómo se expresaba, y la foto que saqué, hacía al aire libre, en un patio con, como casa normal, diríamos, la expresión, porque en la foto, por ahí uno marca la diferencia, en lograr la expresión del entrevistado, y bueno, en esa cobertura hice muy buena foto, que me gustó mucho, por conocerle a la hermana esta, señora tan... tan humana, tan querida, tan humana, sí, 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 y cómo ayudaba, y en silencio, hay cosas que... que te... que te queda, viste, a mí me... y después, bueno, yo no me acuerdo, tengo que mirar mi foto, a veces, a veces por buscarla en una foto, miro y digo, mirá esta foto, y qué sé yo, y bueno, y ahí me acuerdo, una vez fuimos al... al... y hice también fotos de noche, así que... y después al amanecer, fotos de paisaje, el monte misionero, así que... que también pude lograr, porque... a veces, esa foto hay que hacerlo, hay que imaginarse el encuadre que uno quiere buscar, y... y bueno, después uno va al lugar, y bueno, y logra eso, creo que... eso es la satisfacción, así que uno... que uno logra, este... a lo mejor... en el monte, con un pájaro volando, no sé... se cuenta mucho a través de las fotos, se cuenta mucho. Sí, sí. Sisto, y bueno, quería preguntarte también en lo personal, o sea, ya un poco uno... vos contás tu historia de vida, ya de por sí, es muy fuerte, digamos, que hayas comenzado a trabajar muy chico, que hayas logrado hoy ser reconocido, porque en el ambiente no hay quien no te conoce, digamos, nosotros los periodistas también te conocemos, todos prácticamente, ¿qué fue lo que te marcó? En lo personal, digo, complementado con lo laboral también. Hoy, a tantos años, sacás una conclusión y decís... Y el... yo creo que todo pasa por... por la... por la característica que uno va... va desarrollando de lo que aprendió con... en la familia, ¿no es cierto? porque... porque... yo creo que si uno respeta a la gente, a... no sé, a Capatá en Tancur y a... Pasa la Acua, no sé, por igual al ser humano, este... también eso es como un ida y vuelta, ¿viste? y yo trato de ser así, yo trato de... de saludarle al ser humano, ¿viste? no porque... no porque tiene un... en el sillón de rueda, o porque tiene un vehículo cero kilómetros, pero... yo creo que pasa por ahí, y a veces... a veces cuando me dice, eh... qué fotógrafo, no sé qué... yo sé que yo no soy mejor fotógrafo, pero a veces pasa un poco por ahí, y eso... eso... eso hizo a... a que... a que siempre... mi papá y mi mamá siempre nos decían, tienen que respetar, tienen que tratar de... de tener la humildad, ¿viste? de diferenciar qué es ser pobre y qué es ser humilde, ¿viste? porque nos enseñaban que... nosotros somos pobres, ¿viste? pero por eso nos tenemos que... eh... hay pobres que son muy humildes, y hay humildes que son... ¿cómo es que no decía que... que este... que son soberbios, hay gente que son muy pobres, puede ser soberbios, y hay gente que... que he admirado, que son súper humildes, y bueno... esas cosas, ¿viste? tratar de... de tener eso en... en uno, y... yo trato de aplicar eso, y me gusta. Y no dejar nunca de trabajar, por lo que se ve. Claro, y bueno, ese otro secreto, como todo, eso también lo sabemos todos, que te tienen que gustar lo que haces, tienen que gustar. A mí me gusta, si yo estoy trabajando con vos, y vos me decís, yo quiero hacer un... una... una nota sobre el barrio allá, el barrio Villa Dolores, no sé, quiero mostrar que está lindo, o que está abandonado. entonces yo... yo me preocupo para mostrar ese que vos me pediste. Y dentro de ese, yo quiero tener... darte opción, si vos querés usar esta, o querés usar esta, y... y hasta... que vos digas, esta foto vale para la tapa, o esta foto vale para que vaya arriba, más grande, y bueno, y te hago... pienso en eso, y digo, y pienso en el que vaya abajo, más chico, y le hago, y me bajo en una canaleta, o me subo arriba, un tacurú, no sé, viste, estoy pensando en la nota que vos podés lograr para después, para armar tu página. Claro. Y te tiene que gustar, y a mí me gusta. Sí. Se nota. Sí. Bueno, Sicto, te agradecemos muchísimo, y bueno, que sigas con los éxitos, y con el trabajo que tanto amás, y bueno, gracias por habernos visitado en este espacio. Bueno, yo te agradezco a vos, y aprovecho a decirte, y a saludarle a tantos colegas, fotógrafos, y chicas también fotógrafos, en el territorio, por ejemplo, hay una chica que está de jefa, se llama Natalia Guerrero, cuando yo estaba ahí, ella se incorporó, yo estaba como jefe ahí, en el diario, y saludarle a todos, y animarle a todos, a que le metan para adelante. La fotografía te da muchas cosas, pero sin sacrificio no se logra nada, hay que sacrificarse a veces, y pensar en lograr el objetivo, y después vendrá la recompensa, más dinero, no sé qué, pero primero fortalecer esa parte, que uno se suelte sacando fotos, y bueno, eso quiero transmitir. Hermoso mensaje, Sixto, muchísimas gracias.